Vamos a ver ahora que pasa cuando la luz entra al agua y vamos a ver la refracción de los rayos de luz. Entonces aquí está el agua, aquí está aire, tenemos un rayo de luz que pasa así, este es el ángulo de incidencia y la refracción va a ser así. Entonces ahora este es nuestro ángulo teta 2. Ahí tenemos la ley SNEL que dice n1 el índice de refracción por el seno de teta 1 es igual a n2, el medio de refracción al que vamos a llegar, por el seno de teta 2. Entonces primero si vamos moviendo, si cambiamos el medio, digamos que en lugar de ser agua es otra cosa, donde la velocidad es menor, o sea donde el índice de refracción sea mayor. Entonces esto sigue siendo lo mismo, el índice de refracción para el aire es el mismo, el ángulo de incidencia es el mismo, lo único que estamos modificando es el medio. Entonces al modificar el índice de refracción del medio, tenemos que, bueno se va a modificar el ángulo al que va a estar la refracción. Para que esto se quede igual, si este sube, porque hicimos un medio más lento, entonces el seno de teta tiene que disminuir. Y por el seno de teta disminuye, teta tiene que disminuir. Entonces si cambiamos del medio, en lugar de ver este ángulo teta, vamos a ver, por ejemplo un ángulo teta más pequeño. Entonces sería así, sería un ángulo teta más pequeño. Y ahora similar esto es, ok, ya tenemos aire, tenemos agua, y aquí ahora viene luz blanca. La luz blanca cuando pase, como el índice de refracción es una función de la longitud de onda, cuando la longitud de onda del rayo es mayor, o sea, mientras más grande la longitud de onda, el ángulo, así, podemos ponerlo como, mientras más grande la longitud de onda, menos se dobla la cosa, o el rayo, mientras menor es la longitud de onda, más se va a doblar. Entonces, si lo ponemos con los colores, vamos a usar morado, azul, morado, azul, verde, verde, rojo, bueno, naranja primero, naranja, y rosa, y luego rojo. Entonces, aquí tenemos el agua, aquí tenemos el aire, y de menor a mayor longitud, está primero el morado, y vamos a tener un ángulo teta, muy pequeño, con el morado, porque se dobla muchísimo. Entonces, digamos, así, luego tenemos el azul, llega con el mismo ángulo de incidencia, así, estos son paralelas, entonces llega con el mismo ángulo, y esto se dobla un poquito, ahí, se dobla un poco menos, así, se dobla menos, tenemos un ángulo mayor. Bueno, comparado con esta, esta vertical, vemos, de todos modos que este es mayor a este. Luego tenemos, del azul, vamos a poner un, bueno, amarillo, no tengo amarillo, entonces vamos a poner, ah, me equivoco, tengo verde primero, verde y luego amarillo, entonces así igual es una paralela, y el ángulo de incidencia, en lugar de ser así como estos, es un poquito más grande. Entonces este, bueno, se supone que tiene que ser mayor, a este no se nota mucho, pero sí. Luego, bueno, bueno, luego amarillo, luego el naranja o rosa, bien así, y así el ángulo de refracción, que es comparado con esta vertical, es así, y para el rojo, va a ser así paralelo, y este va a ser el ángulo. Entonces, no es que no se nota mucho, pero los ángulos, o sea, los estamos comparando con distintas, con distintas verticales, porque, porque el rayo estaba cayendo, o sea, paralelo, por eso es el mismo ángulo, pero en distintos momentos, de, bueno, en distintos lugares. Entonces, si ahora lo ponemos como, miren, un radio de luz, así, todas están cayendo acá en el mismo ángulo, y la, bueno, todos los vamos a comparar con esta vertical. Vamos a tener entonces primero, que, o sea, si acá vemos el agua, vamos a ver como un arcoíris, vamos a ver, el morado sale, así, luego el azul, luego el verde, no se supone que todos salen ahí en el mismo punto, pero, bueno, luego, ¿qué? El rosa, y luego el rojo. Entonces, si vemos que esto, si lo trasladamos un poquito para acá, si vemos que, que se curva un poquito, o sea, si tiene, como esto, solo que se curva mucho más para una longitud de onda más pequeña que para una longitud de onda más grande. Entonces, mientras es más pequeña la longitud de onda, más va a ser la curvatura.